El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, dice que el mandatario ofrece respetar la autonomía del organismo y no intervenir en el proceso electoral de 2024. Más de 300 personas pertenecientes a una secta en Kenia mueren tras ayunar bajo la promesa de Veracristo. Las autoridades tienen previsto que la cifra de decesos aumente debido a que se tienen planeadas más exhumaciones. Lionel Messi cierra la puerta a un sexto mundial en 2026. El astro argentino de 35 años señaló que Qatar fue su último campeonato mundial, por lo que se dijo satisfecho y agradecido de haberlo logrado. Al igual que miles de fans, el ministro Arturo Saldívar fue enviado a la lista de espera para adquirir boletos de la cantante Taylor Swift en TikTok. El ministro bromeó acerca del tema reclamando, cuando alguien de mi equipo ya tiene código para boletos de Taylor Swift y yo no. ¡Suscríbete al canal!